Cinzia Bianco, investigadora especializada en el Golfo del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, ve la entrevista del martes como un signo de que MBS está cambiando de estrategia. En su opinión, ha evaluado que el impacto de la administración Biden era manejable, que no han tomado medidas que cuestionen directamente su liderazgo y quiere volver a la primera línea. Bianco admite que sus declaraciones sobre Irán y Yemen marcan un giro sobre sus posiciones anteriores pero lo enmarca en el cambio que se ha producido en la Casa Blanca, intenta mostrar a sus socios internacionales, en especial a Estados Unidos que Arabia Saudí puede adoptar una actitud más equilibrada en la región y ser un socio fiable para la estabilidad que no cierra la puerta al diálogo, pero que tiene ciertas necesidades e intereses, declara al país en un intercambio de mensajes. De ahí que interprete que la posición de Arabia Saudí no ha variado. Siempre ha dicho que hablarían con Irán si éste cambiaba su comportamiento, asume que no va a hacerlo porque es inherente a su doctrina como república islámica, resume el comentarista político emiratí Alba Der Al-Sateri discrepa. Se trata de una postura más pacífica y un deseo de alcanzar un compromiso con su archienemigo Irán. Es una señal de que Riad apoyaría un acuerdo nuclear si Teherán cambia su comportamiento, explica el país este antiguo profesor del Colegio de Defensa Nacional de Emiratos Árabes Unidos. Al-Sateri se muestra convencido de que la entrevista favorece al príncipe heredero, significa un nuevo principio para el joven líder que allana su camino al trono. Christine S. Diwan, investigadora del Arab Wolf States Institute con sede en Washington, rebaja las expectativas. La entrevista se orientaba sobre todo a la opinión pública saudí y buscaba defender el compromiso con la ambiciosa transformación social, cultural y económica del reino, apunta en un correo electrónico. Aunque admite que ofreció tranquilidad para Estados Unidos y un nuevo pragmatismo sobre Irán. En su opinión la diferencia estuvo en el tono, menos triunfante y grandioso, con mayor reconocimiento de los retos. El rey Salman ha nombrado a Faisal Bin Fadel al-Ibrahim ministro de Economía y Planificación de Arabia Saudí, un cargo que desde el año pasado ejercía de forma interina el titular de finanzas, según ha informado la agencia estatal de noticias SPA. La designación se produce cuando el reino del desierto trata de superar el doble golpe de la pandemia y la caída de los precios del petróleo. Como resultado, la mayor economía árabe se contrajo un 4,1% en 2020, pero el Fondo Monetario Internacional estima que crecerá un 2,1% en el actual. Al-Ibrahim, que llegó a Economía como viceministro en 2018, proviene de la cantera de Saudi Aramco, donde fue jefe del grupo de fusiones y adquisiciones, entre otros cargos. Además, cuenta con la confianza del príncipe Mohammed bin Salman, el heredero y gobernante de hecho, quien dirige la política económica del país a través del Consejo de Desarrollo de Asuntos Económicos, cuyo secretariado también supervisaba el flamante ministro hasta ahora. De acuerdo con los medios saudíes, Al-Ibrahim tiene un máster en Administración por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, además de ser en dos grados en Economía y Contabilidad de la Universidad Estatal de Pensilvania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!